Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de A Hat in Time y soy imbécil, son las 2 de la tarde, llevo despierto desde las 7 de la mañana y quedan 2 horas y media para que se suba el vídeo y estoy grabándolo ahora. ¿Vosotros qué tal? Oh, grieta temporal detectada. Uf, en ese sitio... en el bosque Subcon la verdad es que son un poco coñazo de encontrar, pero... Esa especie de devorador... Vale, si veo ese sitio puedo intentar. Inodoro infernal, uuuh, obligación de saste de este extraño inodoro. Término del día, bis, atmósfera desagradable. Pues un boss, no recordaba yo... Vale, parece que se enfrenta con el gancho, veo un espectro de esos que se meten en las manzanas dentro de una jaula, a lo mejor tengo que utilizarlos también. Bien, ya se verá. Está cargando lento el juego. He hecho antes una prueba de grabación, que por cierto, he visto que se me nota un poco la dormilación en la voz. No sé si... También no sé por qué tengo sueño, la verdad, pero lo tengo. Y no sé si se seguirá notando ahora, que estoy intentando poner algo más de énfasis al habla, pero aún así, sinceramente, no es lo mío esto de... Esto de sonar bien, o sea que... ¡Ah! Se me olvidó el botón. No es lo mío esto de sonar bien, o sea que... Dudo, sinceramente, que el resultado esté siendo lo esperado, pero se intenta, que eso es lo que importa. A ver, ¿por dónde? Vale. ¿Por aquí? Desde luego me puedo seguir balanceando, y balancearme es algo que siempre me gusta, o sea que... Veo... Veo aquí hielito. ¿Me puedo subir a esto? Más o menos. Bueno, veo aquí hielo. Es difícil hablar con estos habitantes. Sí, tal parece. ¿Dónde hay una manzana? Aquí hay una manzana. A ver... Tú mismo. Vente. Quiero ver... ¿Qué hay ahí? A lo mejor ya estuvimos aquí dentro. Tiene toda la pinta porque... Porque no hay nada. A ver... Con la cámara a lo mejor se podría, pero sinceramente paso de ponerme la cámara para esto. Vale, este debe de ser el camino porque siguen apareciendo mierdas de esas conforme vengo por aquí. Sí, ahí está el váter malvado. ¡Muere, retrete del... Framundo! ¡Ah! Vale. ¡Coño! Vale, 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 vale. ¿He ganado? ¡Hostia, pues sí, la verdad es que parece que he conseguido hacerle daño! ¡Vale! ¡Ja! ¡Oh, me mola atacarla así! Me mola, me mola, me mola. Vale, manzanita... Y... ¡Toma! Vale, parece que va a ser un boss fácil, eso me gusta. Significa que puedo centrarme en otras cosas, como por ejemplo... Intentar fingir que se me ocurre algo de lo que hablar... Mientras no tengo que centrarme en el gameplay. ¡Maldita sea, boss fácil! Ahora ya no me... ¡Ay! Contra ti no me vale la excusa de que... Tengo que estar concentrado y por eso no puedo decir nada interesante. Dicho sea, algo de... Algo sí que tiene mi atención. Vale, a lo mejor es que tengo que... ¡Ajá! Vale, 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 vale. Era así. Ya decía yo que estaba tardando mucho. ¡Ay, me gustó mucho esta canción! ¡Ja! ¡Ah, fuck! Ay, me acabo de dar cuenta del deje del tema principal. Supongo que al fin y al cabo como... Bueno, no he escuchado esta canción en concreto. Más que el tema principal. En fin. Tampoco voy... ¡Joder! Tampoco voy a adelantar acontecimientos aquí. ¡Hijo puta! También es verdad que esta tiene más del tema principal que... La otra en la que estaba pensando yo. Bien, 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 bien. De hecho, esta... Esta zona... ¡Hostia! Vale. ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¡Uf! Joder, no me había dado cuenta... Joder, sí que la he peleado. No me había dado cuenta de... De que podía subir por ahí. ¡Ajá! ¡Ah! Vale, tenía que pegarla sin más, ¿no? Ah, no, vale. Justo había sonado el... No sé qué instrumento. En la canción. Y me había aparecido... Una especie de... Silbato. Y digo... Trener. ¿Por qué? ¿Por qué me ataca con Trener? Pero no, eran las propias jaulas de... Los bichos... Explosivos. Vale. ¡Fuck! ¡Ja! Que no sé cómo. Al balancearme siempre atacaba por la puerta de la puerta. A lo mejor lo hacía porque me daba la gana y... Bueno, y porque al fin y al cabo el bicho miraba hacia mí. Y a lo mejor realmente no hacía ninguna falta. ¡Au! No hacía ninguna falta... Atacarle donde la puerta y... Da igual donde la de. Pero yo me había quedado totalmente con la idea de que... Sí, hay que pegarle en la... ¿Qué es lo que lleva dentro exactamente? Una especie de caldera. ¡Au! Vale. ¡YES! Pues la verdad que ha sido fácil. Pero me mola mucho... Me mola mucho la canción de... De esta pelea. No la recordaba para nada. Bien. Tu alma ha poseído esta letrina. ¡Ups! Ah, era mi alma lo que estaba... ¿Ah? No sé. Eso es lo que entiendo yo. Al leer esto. Venga. Otra pieza temporal. Pues en esta zona no es que haya podido encontrar mucho... Muchos Time Rift. A ver, dame un momentillo porque la verdad es que no tengo ni idea de cuándo he empezado a grabar exactamente. Bien. Ahora ya sí sé cuánto llevo. Ahora tengo un mejor control sobre mi tiempo. Está un poco pillado el juego pero... Ay, ya vuelve a cargar. ¡Ya vuelve a cargar! ¡Vuelve a la carga! ¡Qué juego de palabras! Por favor carga el juego. Estás lento hoy. No me gusta cuando estás lento porque implica más tiempo en el que yo tengo que estar hablando mientras no pasa nada en absoluto. Y es evidente que eso se me da mal. Ah, no es feo. Vámonos, sí, 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 sí. Que ahora quiero entrar aquí después de cada nivel. ¿A veces será un poco cuñazo? Sí. ¿Me importa? ¿No? ¿Os importa a vosotros? Pues no lo sé. Pero como el vídeo lo hago yo y vosotros no estáis aquí para impedírmelo. ¡Ja, ja, ja! Un inodoro. Un inodoro. Un inodoro. Un inodoro. ¿Por qué hay un apestoso, estúpido, asqueroso inodoro en el bosque? ¿Y por qué tengo que encargarme de algo tan apestoso, estúpido y asqueroso? El snatcher es un idiota. ¿Por qué tengo que hacer esto? No quiero tocar un inodoro. Pobrecita. Venga. La pena es que no puedes acceder aquí. Uy. No puedes acceder aquí hasta... Hasta cierto punto. O sea, no sé ni si se habrán molestado en escribir... Anotaciones de los primeros niveles. Uh. Estoy casi, casi en el final, eh. Estás sin contrar dos tonterías. Esclaro mismo que encontrarás más. Ah, vale. Pues... Creo que nunca me había pasado eso. Creo que la primera vez que... Creo que la primera vez que jugué me perdí mucho más por ahí. O sea que vamos a dar una vuelta por el bosque sub con... A ver qué me encuentro. Hombre, imagino que a las snatchers ya que... Ya que necesito más contratos. Pero, eh, no significa que... No significa eso que ahora ya soy libre y puedo irme sin ningún problema. Si he acabado todos mis contratos. Debería recuperar mi alma. Y ya está, ¿no? A ver... Oh, cosita que brilla. Eh. O sea, a lo mejor no debería haber metido en el primer nivel. Creo que es donde más... Más delimitado está el camino. Eso, o tengo que matar primero a alguien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! Vale, esta soga es pedófila. Igual debería estar traduciendo un poco lo que dice. Pero me ha dicho básicamente que hacía mucho tiempo que no veía un... Un cuello... Un buen cuello sólido. Imagino que ha visto cuellos de fantasma. Y ha dicho algo de que tengo un cuello muy mono y muy bonito. Y que se sentiría honrado de poder estrangularme hasta la muerte. Lo cual da como cada frase más mal rollo que la anterior. Creo que nunca me había parado. O sea... Siempre... ¡Ah! Siempre me colgaba en las mierdas esas. Me balanceaba y me subía a algún sitio sin más. Creo que nunca había escuchado lo que decía. O sea, ni siquiera me había dado cuenta de que hablaba. ¿What? Pues creo que ni siquiera me había dado cuenta nunca de que hablaba. O sea que... Desde luego ese mal rollo que me acabo de llevar es nuevo para mí. Y esto... ¡Oh! Joder. Esta cosa también me está dando cierto mal rollo. Pero al menos... Mola. O sea, puedo... Puedo ir dando botecitos. Seguro que esto sirve para subirse a algún sitio. La cosa que ahora mismo... ¡Au! La cosa que ahora mismo no caigo en... ¿Qué puede haber? Uy. ¿A dónde no me pueda subir sin esta estatua? ¿Cadáver? Cosa... Antropomórfica sin cabeza que me sigue. Creo que esa es la parte importante. A ver... Importante. O sea, objetivo número uno, encontrar a Snatcher. Objetivo número dos, encontrar grietas temporales. Objetivo real, encontrar las grietas temporales. Porque sinceramente me importa más. Y... ¡Oh! Salta también. Entonces puedo hacer... ¡Au! No. Por algún motivo me hace... Me hace daño... Hostia. Creo que me mata. Bueno, parece que se ha quedado ahí pillada. O sea que... ¡Una ficha! ¡Yay! ¡Una ficha de ruptura! Me gusta. A ver, vamos a profanar esta tumba. Con suerte me dará vida. No me va a dar vida, pero... Habría sido suerte. O sea que... La frase no era incorrecta. Estoy casi seguro... De que debería poder llegar a algún sitio más por aquí. Pero no tengo ni idea... Igual... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! Os lo dije. Vosotros decís que no. Me estás perdiendo el tiempo esperando esta zona. Obviamente no hay nada que llegar. Para empezar, otra tumba que profanar. ¡Oh! Una lana, ¿no? Sí, lana de hielo. Mira tú que bien. Pues eso. Para empezar había otra tumba que profanar. Que eso ya me diréis a mí... Que no mola. Y... ¡Uh! Para matar... ¡Oh! Hostia, esa mano me va a hacer daño. Porque no quiero que me haga daño, la verdad. Y además es como que... ¿Cómo exactamente podría...? ¿Cómo de lejos lanzo esto? Me parece que es lo suficiente. Porque al fin y al cabo puedo estar ahí un rato... De pie sin morir. Me olvidaba ese detalle. O sea que... Si ahora hago así... Vale, vale, vale. Hago... Hago bien en tener miedo de esa mano, creo. Porque es como que se ha acercado mucho a mí al pasar, ¿no? ¡Hola! Me encantan estos bichos. Queremos arder intensamente. Y quemarnos para volvernos humo. Nuestra hoguera necesita más combustible. Solo las más finas pinturas pueden mejorarla. Cuadros, no pinturas. Painting se traduce como... Ahora no, otra soga de estas no quiero. Pero tengo que hacerlo. Ah, bueno. Solo me ha dicho easy, my friend. Que ven a ser con calma amiguita. A ver... Teniendo el contexto de la otra soga... Sigue dando mal rollo. Pero sabéis, al menos esta... No ha sonado a que... Quiere hacerme... Cosas sucias. No sé, o sea... Sinceramente, todo el rollo de que tengo un cuello muy mono y muy bonito... Me sonó un poco a lo... El Yoshi Kagekira de los cuellos. A ver... Debería de poder llevar ese cuadro... Hasta ahí, pero... A lo mejor por otro camino. Voy a probar... A venir por aquí como había planeado yo originalmente. Y a lo mejor sí que hay una forma de... De llegar hasta ahí. A lo mejor por este otro. Diría que sí, o al menos lo bastante cerca como para que no desaparezca. ¿No? ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Más! ¡Au! ¡Mierda! Joder, me he rotado ahí. Realmente te hundirán las ganas de pasar por aquí. ¡Lo pillas! Sútil. A ver... Vale... ¿Dónde puede estar? ¿Se debe hacer estas campanas? Sí, lo sé. Mmm... A ver... Yo lo que querría... Es encontrar el otro cuadro. Y a poder ser... No morirme. Vale... A ver... Desde luego tiene que servir de algo. A lo mejor desde la otra rama... Puedo... Puedo saltar hasta ahí. ¡Ajá! Probablemente no es así como había que hacerlo, pero ¿sabéis qué ha funcionado? Y ahora... Estas amables arañitas... Perfecto. Mmm... ¿Cómo hago exactamente? Porque aquí sé que no me puedo... No, eso no tiene hitbox. Mmm... ¡Ah! Ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto no es el objetivo que tenía en mente... Porque yo lo que quiero es cargarme a los bichos esos... De los cuadros, pero... Mmm... Uh... Vale, necesito una manzana. A lo mejor... También necesitaría estar... En el otro lado del hielo... Y estar aquí... Solo me jode un poco la existencia porque... ¡Ah! A ver... No me puedo subir a donde... Ah, vale, sí. Mejor. Porque eso significa que puedo saltar el hielo. ¡Ajá! Vale. Pues a lo mejor el juego cuenta con que... Yo haga esto... Con... Rompiendo el hielo con una... Manzana y todo el rollo. Pero ¿sabéis qué? ¡Ah! ¡Joputa! Ah, pues espérate. Porque la verdad es que... Más bien me tiene... Pinta. Vale, entonces... ¿Esto de qué sirve realmente? O sea, me da... Me da toda la sensación de que... Lo único que consigo llegando hasta aquí... Es poder darle la campana para volver. Pero no tiene sentido. Que el único... Que la única recompensa por llegar a un sitio... Sea poder irse de ese sitio. ¡Au! Bueno, no... No au porque no me ha llegado a hacer daño. Pero ya me entendéis. Realmente no sé hasta qué punto... Necesario todo el rollo de las campanas. Teniendo la máscara. Vale. Tampoco sé cuánto me estoy perdiendo. Dicho sea. Porque no tengo ni idea de dónde estoy. Y si alguien la tiene... Que me lo explique, por favor. A ver. He visto que me puedo subir aquí. Probablemente... Sin ningún fin. Pero puedo. Vale. Ahora. ¡Ajá! Esto no es en absoluto la forma en la que tengo que moverme por este sitio. Pero estoy 100% seguro. ¡Ajá! ¡Ajá! Fall War y cargándose la progresión de los juegos. Como tiene que ser. A ver. Lo cierto es que... Es que en Skyrim sé cómo... Llegar a nivel bajo. Y ser virtualmente inmortal. Y matarlo a todo de un puñetazo. De un puñetazo. Coño. Lo que no sé hacer es hablar. O sea que... Desde luego esto es poco romper juegos en comparación. ¡Ay! Dios, menos mal. Vale. Me da la sensación de que la idea era precisamente al revés. Pero luego como subo... Ah, vale, coño. Ya sé cómo subo. Tranquilos. Bueno. Más o menos. Dios. ¿Por qué me cuesta tantísimo ver cómo... Ver cómo he llegado a los sitios? ¡Ajá! Ahí estamos. Bien. ¿Qué es? Un pastel. Nice. Me gustan los pasteles. También me gustaría sinceramente saber cómo volver al sitio de antes. Donde los zorritos que querían morir. ¡Ah! Con los cuales me siento tremendamente identificado. Vale, era broma. No quiero morir, por favor. No me... No. No. Joder. A ver. Nota mental. Recordad. O sea, esta... Folgolección. No sé ni qué digo. No digáis... Que queréis morir en el bosque sub. Con por qué es probable que os concedan vuestro deseo. No, no sé por encima del pantano. Ya. Me he dado cuenta. Ojalá fuese como a ella, sinceramente. Pero por la última vez no creo que vayan por ahí los artiros. ¡Uh! Ah, vale. Esto es porque es la... La misión principal de este nivel, claro. A ver. Arañas. Mira tú que bien. La primera vez que vine por aquí no tenía el gancho. Porque el gancho se consigue en el segundo nivel del bosque sub. Con ¡Ay, Dios! Vida, que bien. O sea que... Pero bueno. ¡Vaya! ¿Qué tal? No te has olvidado de mí, ¿verdad? No me digas que te olvidaste de mí. ¿Qué tal? ¿Estás trabajando en alguna obligación contractual últimamente? Mejor que así sea. Recuerda nuestro pequeño trato. No sé, ahora mismo ya estoy libre de todo contrato. ¡Mira esto! Estos increíblemente molestos espíritus de fuego. Están sentados ahí mismo, en medio de mi pueblo. Su pequeña danza me está creando estas increíblemente molestas barreras. Que me impiden moverme a otras partes de mi bosque. Es que así como si intentaron acabar conmigo. ¡Qué adorable! Deshazte de ellos. No me importa cómo lo hagas. Siempre y cuando sufran por entrar en mis dominios. Igualmente de vuelta al trabajo, soldado. Estos no son vacaciones y me estoy poniendo impaciente. Me está impacientando, más bien. Por favor, ignora mi comportamiento nervioso. Mi cuerpo ha estado en lugares que han dejado una marca permanente. Sí, me lo has comentado alguna vez. A ver, no me interesa nada de esto. Hombre, podría pillar esto solo por tenerlo. Pero no lo voy a hacer. Ya vimos lo que pasó la última vez que pillé una insignia solo por tenerla. A lo mejor... Por lo que dicen son... Por lo que dicen son los zorritos los que levantan las barreras. Eso para empezar creo que significa que si me hubiese ido a cualquier otro nivel... No habría tantas barreras. Porque precisamente en este nivel matas a los zorritos. Ahí estamos. Pero, pero, pero... A lo mejor las otras barreras verdes que había más atrás se van si me cargo los zorritos verdes que me intenté cargar antes. Yo creo que tiene sentido pensarlo, ¿no? Con lo cual voy a darme una vuelta por aquí arriba. Porque sinceramente... Me mola esto. Au. Me mola bastante explorar. Es que yo lo siento. El bosque subcon es un nivel en el que me gusta perderme un poco. Vale, ahí ya estuve. Pero nunca había nada más recoger un par de esmeraldas. Y además esta zona del bosque es en la que... Au. Es en la que estaban los zorritos que intentaba matar, ¿no? Si me acerco a ellos en principio creo... Si veis a esta barrera... Marmorada. Supongo que serán los zorritos de la misión principal. Pero a mí la que me estaba molestando era una que era verde. O sea que... Esta de aquí en concreto. La cual intuyo estará relacionada con los zorritos verdes que quiero cargarme. Bueno, no son verdes pero tenía... Ah, no, era azul la hoguera. Me sonaba que era verde. No, supongo que no es que se haya vuelto azul al... Wow. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Soy idiota. Imagino que no será que se ha vuelto azul al tirar el primer cuadro, ¿no? Es que sencillamente recordaba mal el color que tenía. Bien. Vale, pues sí que ha quitado la barrera morada cargarme a estos. Supongo que lo que tiene cargarse a los principales es simplemente pasarte el nivel. Es posible que el vídeo dure algo más de lo normal porque sinceramente no quiero dejaros ahí totalmente a medias. Pero no estoy avanzando. Pero bueno. Ignoremos eso. No estás esperando tener tu arma de vuelta solo porque completaste tu contrato inicial, ¿verdad? No, pero he completado todos los que he firmado. Bueno, ¡qué mal! Eres mi sirvienta más reciente y nuestro negocio no está terminado aún. Hazlo y entonces podremos hablar. ¡Pinche snatcher! Pero es tan guapo y carismático. Y guapo. A ver. Estoy casi seguro de que si llego a la cima de esto hay algo. Más que nada porque si no, no sé por qué iba a poder subir. Ni por qué el camino es tan intrincado y lleno de esmeraldas. A ver. Por aquí. ¡Ajá! ¡Uh! Me interesa. Eso a lo mejor incluso estaba detrás de la barrera que acabo de levantar. ¡No queda mucho, niña! Creo que les pongo una voz diferente cada vez. Lo cual... A ver, vale que son diferentes individuos, pero en... En el juego... Probablemente sería muy doloroso si caes desde esta altura. No, tranquilo. Sé cómo caer sin hacerme daño. Barta con hacer un doble salto en mitad de la caída. No todos los juegos te dejan hacerlo, pero este sí. Eso o hacer la mierda esta del... Dash aéreo... Una vez más. Justo antes de la caída. Ahí ya estamos. Y entonces se anula completamente el daño. Bueno, sería antes de llegar al suelo, ¿no? Porque la caída es todo el proceso de... De caerse. La verdad es que es bastante más alto de lo que pensaba... El árbol este. ¿Qué coño hay en la cima, entonces? A lo mejor alguna ficha, porque sinceramente me molaría si una ficha de ruptura. Como sea una lana, me voy a cabrear, porque sinceramente... No es que las necesite... Oh, un regalo. Bueno, me vale. Un regalo y una vista bastante mona, la verdad. Esta reliquia desconocida podría coincidir con otras. Parece como una mierda de Aertar de colocar postres, ¿no? O sea que a lo mejor supongo que tendrá que ver con el parter que conseguí antes. Y será un conjunto de... De... Postres. A ver. Como había dicho, me interesa esa cosa que brilla. Pero eso va con la barrera... Tras la barrera verde. Yo he levantado la que había aquí. Con lo cual ahora tenemos acceso a esta zona del bosque. Hola. Soga. Ah, bueno, esta soga ya no me habla. ¿Veis? Así sí. A mí me gusta que las sogas no me dirijan la palabra. ¡Manías mías! A ver... Perfecto. Pues lo dicho. Me gustaría... Que tampoco se alargue demasiado, demasiado el vídeo. Sobre todo porque... Sinceramente no me veo en condiciones de hacer un contenido especialmente entretenido. De hecho el... En el pasado ha sido eso demostrado. Pero... Tampoco quiero... Dejar un vídeo ahí súper corto. Au. Vale. Una y otra. Y esta lana para mí, hijo de puta. Esa de ahí vuelve a ser la de la barrera verde, ¿no? Es que como la barrera solo se ve ya una vez cerca... Pero no. Esta no es la de la barrera verde. Esta es una que sí que puedo... Conseguir. Dame un momento. ¿Qué? Au. Creo que es la primera vez que me golpea una araña de estas. Pero así en general, en mi vida. Ea. Que no sabía si se reseteaba el doble salto o no. O sea que no quería malgastarlo en la... En la primera araña. Pero ya veo que en efecto... No se resetea. Y aquí está la primera grieta temporal. No. No he llegado a encontrar ningún contrato nuevo. Mierda. A lo mejor es que en el primer nivel no hay. Tendría que ir a uno posterior. O sea que ¿sabéis qué? Voy a hacer esta grieta temporal. Y el siguiente vídeo lo haré sabiendo a dónde ir. Ruptura temporal tuvo. Bien. Siento que no haya pasado nada en este vídeo. Pero la verdad es que cuando acabe esta ruptura voy a dejarlo. Porque sinceramente tampoco... Tampoco tengo mucho más que hacer sin que quede de una hora o algo así. Seguir dando vueltas por el bosque supongo. Pero eso la verdad es que es algo mucho más que hacer por mi cuenta en vez de en vídeo. Que a ver igual hay gente a la que le interesa ¿no? Ver cómo se descubren ciertos secretos del bosque y todo el rollo. Pero desde luego ya lo comenté me parece. Creo que es el nivel más... Más explorable. En todo sentido. Bueno. El del DLC. Creo que es aún más explorable. Bueno. El DLC que tengo. El otro no tengo ni idea ni de qué va sinceramente. Igual que el SEAL de Diel no sabía de qué iba hasta que... Es que solo jugué el primer nivel de SEAL de Diel. Y además solo vi la parte de SEAL. No vi nada de Diel. Y además ni siquiera lo jugué entero. Porque es larguísimo el nivel. Sobre todo si te vas a explorar como hice yo. Porque es que estuve como una hora fácilmente jugando. Y se fue la luz o algo así me parece. O se apagó el ordenador. Creo que se fue la luz. Y dije ¿sabes qué? Algún día me pongo con ello otra vez. Y nunca lo hice en parte porque... Surgió un poco la idea de lo de ponerme con Shutuf. Y como quería grabar el sombrero en el tiempo. Pues no me tenía mucho sentido ponerme a jugar el DLC. Sabiendo que lo acabaría jugando en el canal. Y me tenía más... No sé. Me tiene más su gracia que la primera experiencia de ser con vosotros. ¡Sí! ¡Ruleta! No quiero un color. ¡Ruleta! Mira. ¡Uh! Me mola esta máscara. Venga. ¿Por qué no? Que si fuese... Si fuese Greedy y fuese a probar el tercer premio. A pesar de haberme salido una skin de sombrero. Seguro que me saldría una canción. Que a ver. Las canciones molan. Me gusta la banda sonora de este juego. Pero sinceramente prefiero skins de sombreros. No sé si tendré fichas como para... Otra... Otra ruleta. Vamos a ver qué tal. Y si resulta que no. Pues nada. Y... Nah. No creo que haya una entrada del diario por esto. Mira que guay. Me encanta el tema de... De que se me enciendan así los ojos. Eh. Ya tengo una... Una skin para cada sombrero. Nice. Hasta que consiga el siguiente. Claro. Y el 17. Eso pensaba yo. En mi partida original tengo alguna... Alguna skin de sombrero legendaria. Que son súper chulas. Hell yeah. Bien. Parece que sí que tenía suficientes. ¿El mismo color? No. Encima verde. Que no es que sea precisamente el color favorito. Esta combinación de colores me gusta más. Pero aún así vamos a intentar... Ir a por... Otra skin de máscara. Una mejor. Equipar. Ea. Mejor en nivel de calidad que la de antes era azul y esta es morada. Tier morado. Pero además mola el tema de los cuernos. No sé. Es un skin de sombrero chula. En cualquier caso... No ha pasado nada en este vídeo. Pero es... Ya sabéis. Es lo que hay. Si fuese en otras circunstancias diría... Ah pues corto... Y... 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 Y busco a Snatcher. Y cuando encuentre a Snatcher... Pues volvemos. Y luego editaría... La parte esa que hay que cortar. Porque al fin y al cabo como... Sabéis. Tiene que quedar grabado el momento de encontrarlo. Y eso. No puedo empezar a grabar una vez me lo haya encontrado. Tengo que estar grabando y cortar. Y renderizaría el vídeo y todo eso. Y lo subiría. Pero... Como quedan dos horas para que tenga que subir el vídeo. Y tardan en renderizarse y en subirse. Pues resulta que lo tengo que dejar aquí. O sea que... Culpa vuestra por seguir a alguien tan incompetente como yo. Pero... No dejéis de hacerlo. Que bien me promociono. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Por algún motivo que no termino de entender. Y... Nos vemos en el siguiente. En lo que proceda. En lo que vosotros queráis. Adiós.